Mi padre por primera vez con mi pareja estaba muy contenta. Era un niño muy esperado por todos. Decidió que el nombre de su primer hijo sería Benjamín. Y aunque el embarazo de Javiera fue considerado de alto riesgo durante los últimos meses, por posibilidad de preeclampsia, todo había salido bien hasta el día del parto. Y me ingresó a la sala de preparto. Y ahí es donde la verdad que el momento más lindo que debería haber sido en mi vida empezó con de verdad un calvario, una pesadilla que hasta el día de hoy me ha marcado de por bien. Llegó al Hospital San José el 15 de mayo pasado. Dice haber estado lista para tener a su guagua por varias horas, con contracciones fuertes, mucho dolor. Pidió ayuda, pero asegura que no la quisieron escuchar. A las seis y media de la tarde ya estaba con diez de dilatación. Que dirían, a mí me pasaba a pabellón para yo tener a Benjamín. Y recién un cuarto para las diez de la noche me pasaron a pabellón. De hecho, las madronas que estaban ahí me miraban, era como que, ah, que sufra, que sufra. Incluso una madrona me dijo, tenés que aguantarte, son dolores del parto. La consecuencia de esa larga espera en el hospital fue más grave de lo que a Javiera le habría gustado. Según un informe médico, su hijo estuvo tanto tiempo dentro de su vientre que se asfixió. Porque mi hijo, cuando a mí me lo pusieron en mi pecho, mi hijo no lloró, no se movió nada. Él nació moradito, estaba muerto. Entonces, yo como mamá, yo en ese minuto yo me di cuenta, el tiro que algo no estaba bien. Segura que no le dijeron la verdad de inmediato, su hijo estaba grave en la UCI, conectado a ventilación mecánica con daño cerebral en sus riñones y pulmones. A los seis días de vida, Javiera no había podido verlo de nuevo, supuestamente por protocolos de pandemia implementados en el hospital. Ni siquiera me dejaban, yo tuve que entrar en escondida, le tuve que llorar. Yo creo que la matrona que me ayudó se tuvo que ver como bien por mi sufrimiento. Porque, te vuelvo a repetir, a mí me tenían en el cuarto piso, con las mamitas que ya habían dado a luz, estaban con sus bebés. Entonces, aún el daño que me seguían provocando, yo les daba lo mismo. A la presunta negligencia médica que vivió Javiera se suma un tipo de agresión de género, llamada violencia obstétrica, algo que no está descrito en nuestra legislación, pero que sí ha sido definido por la OMS. En el mundo, la Organización Mundial de la Salud habla del concepto de abuso y falta de respeto en la atención de nacimiento. Un regaño, humillaciones, amenaza, cuando la mujer expresa que le pasa algo, necesita cosas o se siente de cierta forma y no se le presta atención. O no solo eso, se la ridiculiza, por ejemplo, se la infantiliza, se le dice que ella no sabe. Según datos recopilados por el Observatorio de Valencia Obstétrica, a través del DEIS del Minsal, entre enero y diciembre del año pasado, el acompañamiento en el parto y también en el trabajo de parto, disminuyeron. Eso producto de los cambios que trajo el COVID-19 a los centros hospitalarios, principalmente públicos. El contacto piel con piel entre la madre y el recién nacido también disminuyó. Desde nuestro punto de vista no se justifica y de hecho hay maternidades que no han bajado los estándares de cuidado. El mismo mes en el que nació Benjamín, pero algunos días antes, estaba programado el parto en el que nacería Leonor. El primero de mayo, Gabriela llegó junto a su marido a la urgencia del hospital Las Higueras, en Concepción. Ahí no estuvieron un buen rato. Estuvo ahí a parar, no podía estar parada, no podía estar sentada, le dolía mucho. Y ahí la ingresaron y a mí no me dejaron entrar, sí. La historia que después le contó su señora también tuvo episodios de violencia y el parto de su segunda hija no fue el que esperaban. Me llaman del hospital, que me acercara por favor al hospital. Y de ahí de repente salió el doctor y la doctora de adentro y de ahí me dijeron que había sido mi hija. Lo que denuncia esta familia, además de una supuesta negligencia del equipo médico, es que Gabriela no fue atendida cuando lo pidió, que no la escucharon y que hubo malos tratos por parte del personal médico. Y cuando ella iba por los pasillos, dice que le dijo a los que la llevaban, le dijo, ¿por qué estoy sangrando? Le dijo, ¿por qué estoy sangrando? Y ahí se desmayó ella. Y despertó cuando le estaban sacando su agüita. Alguien, no sé quién sería, le dijo, tranquila, le dijo, esto tenemos abierta, le dijo, cierra los ojos, le dijo, tu agua está muerta, le dijo. Como si se tratara de una mala película, días después Gabriela también falleció. Y la familia busca que se investigue la verdadera causa de su muerte. No solo dejó a su marido, también al pequeño Mateo, su primer hijo. El Congreso discute hace dos años una ley que sancione estas prácticas. Hoy solo amparan a estas familias los tratados internacionales que el país ha firmado en esta materia. Si bien no hay un reglamento expreso que consagre la violencia obstétrica, sí hay que interpretar las normas a la luz del derecho internacional y que a la luz del derecho internacional incorporado en nuestro ordenamiento jurídico por la ratificación y la suscripción de estos tratados. Y por lo tanto, sí se puede reclamar violencia obstétrica judicialmente en aquellos casos en que efectivamente se generen daños. Por tanto, este proyecto de ley que busca tener una ley de parto respetado en nuestro país establece obviamente derechos para las mujeres en todo el proceso de gestación, preparto, parto, posparto, incluso incluye a las causales de aborto que hoy día establece la ley. Ambas familias ya han denunciado a los respectivos hospitales por negligencia y también por violencia obstétrica sufrida durante el parto. El de las higueras en Concepción no quiso referirse al tema, mientras que el Hospital San José argumentó que no se referirá al caso porque consideran que el concepto de violencia obstétrica es subjetivo. Días después de que el pequeño Benjamín, hijo de Javiera, estuviera grave en la UCI de ese recinto, lamentablemente perdió la vida. Como si eso no bastara, ella asegura que el trato deshumanizado continuó. Cuando yo fui a buscar el cuerpo de Benjamín, la humillación ni siquiera en el hospital, a mí me lo entregaron envuelto, envuelto en unas sábanas verdes y estaba en un saco, en un sillón, todo cuchino y lleno de caja. Yo me acuerdo que yo entré y a mí el caballero lo primero que me dijo, me dijo, usted va a hacer una demanda, como así, como amenazándome, como si usted hace una demanda yo no le puedo entregar el cuerpo al niño. Hoy espera a su segundo hijo, con temor pero con la esperanza de que no volverá a vivir lo que ocurrió con Benjamín. Ella y la familia de Gabriela confían en que su denuncia será escuchada por la justicia y esperan que el Congreso agilice la discusión y pronto se convierta en una ley. Parto respetado que busca evitar este tipo de malas prácticas por parte del equipo médico y las mujeres en Chile puedan vivir tranquilas, uno de los días más importantes de sus vidas.